Aprovechamos la presencia hoy en Ramírez, la doctora Re, es de Ramírez, obviamente, pero como cumple funciones en Paraná, aprovechamos que hoy está aquí para preguntarle por algo que se conoció esta semana y que es muy importante y por lo que se gestionó mucho tiempo, doctora, que es el Hospital Escuela de Ramírez. ¿Se ha confirmado el presupuesto para 2023? Sí, se salió aprobado por resolución del Ministerio de Planeamiento el proyecto que veníamos trabajando ya hace mucho tiempo. Esto habilita, por supuesto, a todo lo que es la confección de pliegos para el llamado licitación. La verdad que pensábamos en estar teniendo toda esta posibilidad ya en marzo, pero van surgiendo algunas intercurrencias, urgencias que tienen que ver con las cuestiones edilicias de otros efectores que por ahí son prioritarios en la atención día a día. Pero bueno, paralelamente, junto con el Ministerio de Planeamiento, puntualmente la dirección de proyectos, que depende de la Subsecretaría de Arquitectura, por un lado la parte sanitaria y por otro lado el equipo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, con su equipo técnico, se estuvo trabajando el proyecto que finalmente se consensuó ambas partes y bueno, salió aprobado el presupuesto de casi 190 millones. Así que bueno, esto obviamente sigue sus pasos administrativos para poder hacer los pliegos y ya eso estaría todo, digamos, confeccionado y que armar la carpeta para el llamado a licitación. La idea nuestra es poder estar haciéndolo este año, como para ya dejar sentada la base para trabajar el año que viene, pero bueno, veremos cómo se va desarrollando todo esto en estos últimos meses del año 2022 y poder materializarlo, sí, el año que viene ya el inicio de obra. La comunidad ha esperado casi 20 años ya creo, doctora, ¿no? Esto así que es un avance, un logro muy importante. Bueno, esto siempre digo, es un proyecto que comienza cuando sentamos la base de ese pequeño convenio que arrancó en el año 2004, cuando yo era directora de la institución y como docente de la universidad planteamos esta posibilidad de comenzar a trabajar en forma conjunta y tuvimos nuestra primer sala de radiología pública en la universidad que aún está ahí, obviamente en la sede de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud que funciona acá en nuestra ciudad. Ahí se empezó a gestar la idea y esta idea fue tomando forma, fue incorporando diferentes aristas, pudimos materializar la concreción de este módulo y siempre nos rondó esta idea de poder transformar esto en un hospital-escuela. Fuimos sumando actores porque se sumó mucha gente, fuimos sumando alumnos, digo, alumnos, alumnas porque empezamos a trabajar en forma conjunta con la Universidad Adventista del Plata, luego sumamos la Universidad Rosario, luego la Universidad del Litoral, las escuelas secundarias con sus pasantías, bueno, hasta que tomó color y forma lo de la residencia. Y así, bueno, nuestra tarea fue apostar siempre al crecimiento del hospital, al crecimiento de quienes trabajan en la institución porque cuando uno acompaña proyectos sanitarios, educativos, tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y esto necesita de profesionales formados, capacitados permanentemente. Esto lo fuimos acompañando con diferentes cursos y capacitaciones que siempre estamos haciendo y que, bueno, que se vieron interrumpidos parcialmente durante la pandemia, pero que se continuaron vía Zoom. Y, bueno, ahora estamos en esto, ¿no?, en poder llevar adelante esta gran obra que seguramente va a requerir de muchos más esfuerzos, de muchas personas, del trabajo conjunto que se hace con la cooperadora, que trabaja muchísimo y que todo lo que se hace a través de ella tiene que ver con la colaboración de toda la comunidad de Ramírez que aporta permanentemente y que confía. Y creo que el hospital ha demostrado y ha dado respuestas permanentemente y ha demostrado que está en condiciones de devolver a la comunidad todo lo que la comunidad le da, ¿no? Seguramente en todos estos años se han cometido muchos errores, pero, bueno, no por no haber hecho las cosas, ¿no? Y creo que en esto es importante destacar que siempre ha habido una continuidad en la gestión, que me parece que eso es lo fundamental para que se puedan materializar los proyectos, porque son proyectos a largo plazo. Totalmente, política de Estado. Y esto ya no se modifica, esto va a ocurrir más tarde o más temprano, pero esto va a suceder, ¿no? Bueno, tiene que suceder porque está aprobado el proyecto como se presentó. Hay que hacer, obviamente, las convocatorias para que se presente la empresa, pero el diseño que tiene hecho es justamente para cumplir con las necesidades sanitarias para una comunidad en crecimiento, con un área programática que se va ampliando cada vez más y con también la necesidad de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, que hoy tiene tres carreras y en la que, bueno, también nos hemos sentado a pensar qué otra carrera podría tener Ramírez. Lo hemos hablado muchísimas veces con Aníbal, que es el actual decano de nuestra facultad. Lo hablamos permanentemente. Higiene y salud animal también que se está proyectando si se consigue el cupo mínimo de alumnos interesados, ¿no? Sí, exacto. Hemos propuesto varias ideas y seguimos trabajando y la verdad que uno tiene que aprovechar esta oportunidad que, bueno, que nos pone la vida en este momento de ocupar algunos lugares en los que uno tiene oportunidad de tomar algunas decisiones y de hacer bien la gestión. O sea, que la gestión trascienda a las personas, que lo que nosotros hagamos tenga un sentido, que pueda ser tomado por otro que venga a nuestro lugar y le pueda dar continuidad y que entienda la necesidad que tiene hoy la comunidad de Ramírez. Porque siempre digo que donde hay un hospital que está dando formación, tiene de este lado profesionales, técnicos, capacitados en condiciones de dar esa formación, ¿no? ¿Y cambia la categoría también del hospital en este caso, doctora, si se transforma en un hospital-escuela? Probablemente sí, tenga que ser recategorizado. Igualmente nosotros planteamos ya la recategorización y justamente este año ahora hemos empezado a trabajar desde el Ministerio en la recategorización de efectores, pero logramos la habilitación de nuestra institución como maternidad de bajo riesgo, que era algo que veníamos también planteando ya hace un tiempo a esta parte, que lo pudimos materializar. Ahora sí necesitamos una recategorización que seguramente, si no se da este año, se irá a dar el año que viene. Y bueno, esto va sumando potencialidades. Carina, se van a ocupar los dos pabellones que están aquí a nuestras espaldas, ¿no? Se van a ocupar los dos pabellones y además entre los dos pabellones se plantean áreas de circulación y obra también. ¿Y qué implica para los estudiantes que se están formando en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud realizar sus prácticas, sus tareas aquí en este nuevo sector? Bueno, esto permite que tengamos un laboratorio de mayor espacio, nos va a permitir seguir sosteniendo nuestro laboratorio de urgencia, nos va a permitir tener el centro de simulación, es decir, equipos, donde los alumnos están trabajando pero no están todavía con los pacientes, ¿sí? Es decir, una primera aproximación a la tecnología con simuladores y luego con los pacientes, una vez que ya saben operar y manejar los equipos, nos va a permitir que toda la parte áulica y administrativa de universidad venga a este sector, nos va a permitir ampliar el horario de funcionamiento de la universidad, que hoy funciona solo de tarde por la ocupación de las escuelas y con un sector reducido dentro del complejo y la posibilidad de tener todo en un solo lugar, ¿no? Así que la verdad que para nosotros, digo, es un esfuerzo enorme porque la gestión no se ve, uno ve materializadas las obras, pero todo lo que trae atrás esto es un trabajo enorme, un esfuerzo enorme de reuniones, de trabajo, de escribir, de pensar qué es lo mejor, de minimizar al máximo las posibilidades de error y que lo que se haga sea para mucho tiempo, ¿no? Que no tengamos que en 5 años decir, no, esto está mal hecho, hay que acomodarlo, hay que corregirlo, se hizo mal, ¿cómo no pensaron en esto? En esto trabajó mucha gente, cada uno portando sus ideas y se trató de sacar el mejor producto. Quizás sea prematuro, Karina, pero usted ya sueña con la inauguración de esto, obviamente por ser docente de la UADER también, ¿el plazo de ejecución de obra ya se sabe? Tengo entendido, tengo entendido, no quiero decir algo fuera de lugar, pero serían 12 meses, tengo entendido esto, ¿sí? Igual hay que verlo materializado en el proyecto y en la licitación, ¿no? Porque algo muy importante es que ya han revisado las estructuras y están en perfectas condiciones, ¿no? Lo que está construido está bien, hay que readecuar obviamente algunas estructuras, se trató del proyecto hacerlo con la mayor cantidad de, con la menor cantidad de demolición, porque la demolición tiene un costo también, y bueno, poder optimizar todo lo que está para disminuir el tiempo constructivo, la construcción en seco la verdad que es una solución y se está usando mucho, sobre todo en materia sanitaria, por la rapidez, por la calidad del material y por la posibilidad de, bueno, de que sean lavables, de que sean funcionales, así que bueno, en esto también, este mismo tipo de construcción que es la que está pensada para los 8 centros de salud que se van a hacer de reemplazo, que a nuestro departamento le han tocado 3, así que la verdad, felicísimos nosotros con esto, así que bueno, creo que la verdad que ojalá yo pueda verlo, ¿no? Ya sea como docente, en la función, no sé, en algún lado, y si no, si ya no estoy, vendré como usuaria a ver el fruto de tanto trabajo, de tanto proyecto, de tanto sueño, porque la verdad que es un sueño. Bueno, doctora, le agradecemos mucho estos minutos. ¿Qué pasa con el COVID para terminar? Bueno, estamos en un periodo de calma, digamos, no sabemos si vamos a tener o no, más COVID, menos COVID, hemos estado con algún brote de influenza en algunas localidades, de hecho, Crespo, justamente ayer me pasaron el reporte del brote de influenza, los cuidados los mismos, se sigue avanzando con la vacunación, nosotros insistimos en que quienes no se han vacunado para COVID lo hagan, quienes necesiten dosis de refuerzo las hagan, y sí estamos trabajando intensamente en este mes con la campaña de... La vacunación, sarampión. Sarampión y todo esto, ¿no? Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad que se acerque a los vacunatorios, que los vacunatorios tienen que estar disponibles, y creo que la semana que viene, además, se va a estar trabajando en la demanda espontánea para detección precoz de cáncer de mama, la semana del cáncer de mama, así que, bueno, hay mucho trabajo, hoy van a estar haciendo una jornada de salud mental en el marco de la semana de la salud mental, así que, bueno, sacar el hospital a la calle es importantísimo, pero también le pedimos a la comunidad que se acerque y que cumpla con todas las condiciones de promoción y prevención de salud que son tan importantes. Gracias, como siempre. A ustedes.